Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa en Bremen, aquí en Alemania. Hoy vengo con ustedes para hacer un review muy importante, el del Crash Team Racing. Y se preguntarán, ¿cómo lo hiciste para jugarlo si estás en Alemania? Pues bueno, eso es porque lo tengo aquí en el Switch. La verdad es que tenía un poco de miedo que se viera feo el juego en el Switch, pero la verdad es que está bastante, bastante bien. Venga, acompáñenme a hacer este review. Pues bueno, uno pensaría que el Crash Team Racing es un juego que ya tiene mucho tiempo y que no tiene nada que dar de nuevo, pero estamos muy equivocados. Este fue uno de los mejores juegos de karts de toda la historia, y es que en serio, es muy, pero muy bueno. Creo que es el juego de karts que más me gusta a mí, más que cualquier Mario Kart, más que el que tú quieras, Silicon Racing, el que neta quieras, Crash Team Racing para mí es el mejor juego de todos, de carritos y de carreras y de lo que sea, Tanto que yo le pedí a Maura, tanto que en Navidad le pedí a Maura que me diera un Play 1, porque neta estaba ansiosísimo de jugar el Crash de nuevo. Y justo después de eso fue cuando anunciaron el Team Racing, el renovado, el que estoy haciendo el review ahorita, y la verdad es que me puse súper, súper feliz. Estaba muy emocionado del juego. Lo compré y estaba esperando y esperando y esperando y esperando. O sea, toda la vida que estoy aquí en Europa, y que la verdad es que estoy disfrutando mucho, y estoy haciendo el viaje, estaba emocionadísimo por el Crash, porque neta es uno de los mejores juegos de toda mi vida y me recuerda mucho a mi infancia. Y también les quiero decir que el factor nostalgia no juega nada aquí para mí. Algunos dicen que sí, pero el morro y así me molestan que juega muchísimo el factor nostalgia en este juego. Pero yo digo que no, la verdad es que está bastante bien. Pero bueno, les voy a decir, todo empieza en el modo aventura. El modo aventura es tal y como lo recuerdo, solamente acabas un poco mejor. En el primero solamente podías usar a Crash y ya, o sea, no tenías la oportunidad de agarrar a nadie más. Pero aquí puedes cambiar de personaje en el momento en el que tú quieras. Y eso está súper bien, porque la verdad que solo tener a Crash está un poco limitado, y es algo como de los noventas, o sea, como del protagonista nada más. Pero ahorita como puedes agarrar a todos, puedes agarrar el personaje más adecuado a tu estilo de manejo. Porque recordemos que cada personaje, al igual que en Mario Kart, tiene sus estadísticas y cada uno es diferente y se maneja diferente. Algunos dicen que no se siente la diferencia entre uno y otro, pero yo, sinceramente, la he sentido. Primero agarré a Crash. Estaba muy bien y todo, pero estaba muy regular. Después agarré a Polar, porque me acordaba que lo usaba de chiquito. Fue un fiasco, o sea, honesta, con Polar no gané nada. Después usé a Tiny Tiger y es mi main ahorita, y la verdad es que estoy bastante contento con él. O sea, el punto de la historia, creo que está idéntica a la historia. La mejoraron muchísimo con lo de que puedes cambiar. Aparte le agregaron a esta función de customización de cards, que están bastante padres los modelos y las estampas y todo lo que te dejan hacer. Te dejan cambiarle el color, ponerle stickers, ponerle nuevas llantas, ponerle infinidad de cosas que neta está cañón. O sea, neta me gustó muchísimo y creo que es de las mejores actualizaciones que he visto. Porque no solamente renovaron al pie de la letra del juego, sino que también le agregaron muchísimas cosas que son bastante, bastante funcionales y que le van a dar mucha vida a lo largo del tiempo. Porque estoy seguro que este juego no va a morir para nada pronto. Después tenemos el modo local. Lojo. Tenemos el modo local. En este puedes hacer varias cosas. Puedes jugar una carrera así, single, nada más una carrera para entretenerte un ratito. Una copa al estilo de las de Mario Kart. Como ya todos conocemos, son cuatro pistas seguidas y pues al final ganas el torneo o no lo ganas. También está el modo batalla, que es bastante entretenido. A mí me gusta mucho más este que el de Mario Kart y la verdad es que está bastante, bastante cargado. De ahí tenemos las pruebas de tiempo, que es completar una sección o una pista en un tiempo en específico. O en un menor tiempo, por así decirlo. Las pruebas de las reliquias, que estas son algo nuevo y algo que me gustó bastante. En este modo de juego lo que haces es, es igualito, una prueba de tiempo, pero con el agregado de que hay cajas, así como las que agarras de objetos, que te dejan reducir el tiempo o pararlo por un segundo o de más. Es decir, o sea, vas avanzando y en vez de que agarras un objeto, como no hay otras personas, normalmente estás tú, agarras y se reduce un segundo el tiempo. Y entre más difícil esté la posición de la caja, más segundos se reducen. Entonces eso está bastante bien y es un modo que está bastante bueno y que te deja jugar. De ahí está el reto CTR, que es conseguir las iniciales del juego, Crash Team Racing, a lo largo del mapa, a la vez que compites contra otras computadoras en una dificultad bastante, bastante alta. Y puedes juntar todas y quedar en primer lugar aparte. O sea, no está tan dificilísimo ese modo, es solamente para personas que ya lo tienen muy dominado. Y pues hay demás cosas en el modo local. Algo que me gustó mucho de este juego es que puedes disfrutarlo bastante si ya tienes una idea de cómo es. Y algo que también no me encantó es que es un poco difícil de mostrarle a las personas. Es decir, no es como Mario Kart que le das un control a alguien y ya queda en cuarto, en quinto o así. En este estoy seguro que si le das un control nuevo así, o sea, le das un control a alguien nuevo en la franquicia, no va a pasar del séptimo lugar neta o del octavo. Es que está muy muy difícil. Y es que esto es bueno y malo. Para mí es muy bueno porque me encanta que tengan disfrutados los juegos porque me tardo mucho más en pasarlos. Porque como soy tan adicto, se me van en chingas todos los juegos. Pero así se me pasan muy muy lento y muy muy disfrutable porque siento que voy avanzando en cómo manejo los personajes. Por ejemplo, al principio no tenía ni idea cómo hacer el boost porque no me acordaba. Después leí y ya vi cómo podía hacerlo, pero no podía hacerlo porque era manco. Y ahorita ya me sale muy 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 bien y sientes una satisfacción increíble cuando ya hay curvas que ves cómo hacer más boost. O que incluso así el terreno plano vas haciendo boost. O sea, es que neta está bastante bastante bien la progresión que tienes. Y creo que esto, combinado con lo que les voy a decir ahorita, es lo más importante. Hay una sección que se llama Pit Shop. Y aquí es donde consigues a muchos personajes y skins y pinturas para los carritos. La verdad está bastante padre. Y esto lo haces comprándolo con monedas que están dentro del juego. No hay microtransacciones de ningún tipo. Esto está increíble también. Y también me gustó que las modificaciones de los carros no afecten a cómo se maneja el carro como en Mario Kart. Algunos dirán que es mejor así porque hay más maneras de acostumbrar todo en general y hacer un personaje que te encante a ti. Pero hay veces que a mí me gusta más tener un carro padre, o sea, que me gusta. No sé, que eso afecte al juego. Porque también como lo que haces con las monedas estas, esto sí se prestaría ultra para las distintas acciones. Entonces creo que está perfecto de esta manera. Y algo que me gustó aún más es algo que todavía no es tan indisponible en el juego y ya estoy emocionado por ello. Y es los pases de carreras que son igualitos a los pases de batalla de Fortnite, por así decirlo. O con motos juegos en la actualidad. Es decir, vas a empezar en una temporada. Este va a ser gratis totalmente. Esto quiero recalcarlo también. Va a ser gratis, empieza la temporada y entre más jueves y más jueves y más jueves vas a ir consiguiendo objetivos, misiones, etc. Cuando las hagas, vaya avanzando la barra de tu pase. Y vas a tener, recomiendas neta, increíbles. O sea, vas a tener nuevos personajes totalmente gratis. Skins, cosas para los caros. Va a haber renovaciones de skins todo el tiempo. Van a traer, o sea, neta está cañón. O sea, neta el otro día vi un video de eso y neta me quedé así como de güey, qué pedo. O sea, neta se la están mamando. Porque aparte de que hicieron totalmente fiel el juego actual, el juego original. Aparte también todo esto de customización y todos estos nuevos personajes y todo. O sea, neta se la están mamando. O sea, es que neta, solo de verlo me emocioné muchísimo. O sea, ya anunciaron que va a haber una pase de batalla de Spyro. O sea, vamos a tener a Spyro en el juego. Neta, qué pedo. Está cañón. O sea, neta, creo que se la están rifando muchísimo. El Crusty Racing está increíble. O sea, neta, cada que lo empiezo a jugar me vicio de nuevo. O sea, a maura ya ayer nos íbamos a dormir. Se durmió ya como a las 2. Y yo empecé a jugar. Y seguí jugando como hasta las 4 de la mañana nada más así de la nada. Porque neta está increíble. Me gusta mucho este juego. Y creo que lo hicieron muy muy bien. Ahora, te puedo decir que también tiene cosas malas como cualquier juego. Algo que me pareció un poco tonto es que en las batallas de los jefes de la historia. Este, entre comillas, fácil y difícil. Te voy a decir por qué. Fácil porque la última vuelta es la única que importa. No importa qué tan adelantado esté eso. Qué tanta ventaja le saques al jefe. Está programado que este güey te va a alcanzar. De alguna forma va a ser un regreso milagroso y va a estar ahí al lado de ti. Eso me cagó a la madre. Porque creo que está más divertido que como fuiste avanzando en, no sé, en la historia. Y como fueron avanzando tus habilidades. Te muestres eso contra el jefe. Y que si le ganas por una vuelta entera. Te sientes el más chingón. O sea, entonces está jodido que esté programado. Que el jefe te tiene que alcanzar a huevo. Y lo único que importa es lo último. Porque esto se presta para ganadas así súper cheap. O sea, hubo muchísimas veces que le llevaba un buen ventaja y de una nada me alcanzaba. Me pasaba así un centímetro, me dejaba una bombita. Me daba y me ganaba ese güey. La neta, está horrible eso. Y también está horrible que hay ganadas súper cheap. Pero eso es parte del juego de carreras. La neta, eso es normal. Algo que tampoco me gustó, como ya dije, fue que introducir a nuevos jugadores no es tan fácil. Y que los objetos, aunque son igualitos que los primeros. Y que eso me encantó. Yo nunca me había dado cuenta que no hay ningún objeto que te haga regresar a primer lugar si eres malo. O sea, neta, como la tortuga o el misil de Mario Kart. No, no, no. O sea, no hay. O sea, si estás en último y eres malo, ya valiste madre. O sea, no es posible que llegues a primero. Si eres bueno, sí. Si eres bueno y usas bien tus objetos, está súper fácil que regreses si los aplicas bien. Pero este grado de dificultad que tienen las personas para regresar, para entrar al juego, creo que no está tan padre. Pero creo que también es necesario. Porque si el juego era así al principio, a mí me gusta que sea así. Pero pues a otras personas quizás no. O sea, entonces tengo que hablar de ese punto. Otra cosa que me gustó bastante es que normalmente los juegos de carreras es como solamente de jugabilidad y juego online y juego con tus amigos. Pero me encanta que esto tenga modo historia porque pues te diviertes un poco haciendo diferentes cosas. Sientes que vas avanzando un poco más, que vas desbloqueando cosas. O sea, creo que está bastante, bastante padre. Y en general creo que el juego es muy bueno. En general, neta, creo que es bastante, bastante bueno. Y que ahorita como está así simplemente y ya así lo que tengo aquí en la consola le daría 8-6. Pero ya cuando salga lo del pase de las carreras y todo eso le voy a dar 9 o 10. O sea, porque neta va a estar increíble. Y aparte de que va a estar increíble, siempre va a ir mejorando el juego. O sea, quizás arreglan lo de las carreras, eso de los bosses que te alcanzan. O arreglan lo de la dificultad para las nuevas personas. O hacen una nueva dificultad o... No sé. Saben, hay varias cosas que se pueden arreglar con una simple actualización. Que estoy seguro que Activision está dispuesto a hacerlo. Porque la verdad es que es un juego increíble. Le estoy haciendo un review en el Switch. En el Play 4 me han dicho que se ve mucho más bonito. Aquí no se ve mal. En el modo portátil corre súper bien. En el dock no sé porque no me traje el dock. Pero supongo que se ve mucho mejor. Y he visto muchos reviews que no se traban ni nada. Así que si te quieres comprar el de Switch para llevarte el crash a todos lados, te lo recomiendo. Ya probé cuánto te dura la pila. Te dura más o menos como de 3 a 3 horas y media así jugando full en modo avión. Así que no pierdes nada en comprarlo en el Switch. Yo lo compré y no me estoy decepcionando para nada. Yo creo que ya ni voy a comprar el de Play 4. Había pensado en comprar los dos, pero creo que con este estoy más que satisfecho. Y te voy a decir algo. Está mucho más fácil tener 4 controles de Switch o encontrar 4 controles entre tus amigos. Que encontrar 4 controles de Play la verdad. Así que nada. Este fue el review aquí en Bremen en Alemania. Y les voy a estar traiendo más videos así. No se preocupen. También del Mario Maker y de juegos que vayan a salir. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!